El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 2 de agosto. Para esta tarde y noche, se prevén rachas de viento superiores a 60 km por hora, con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas. Se esperan también tormentas muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tormentas fuertes en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Estado de México, Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además de lluvias y chubascos en el resto del territorio nacional, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Gracias por ver el video.